Doña Martita se apagaron las luces el día de ayer. Porque en el programa el día de ayer no quiso hablar mucho, no quería hablar. Ayer Doña Martita, mami de Milet Figueroa, llegó a nuestro estudio. Pero parece que se quedó con ganas de hablar. Porque aprovechó las cámaras para dejar... Mira cómo se tira para atrás. No, no, no necesitas tirarte para atrás. Es quebradita. Bien, bienvenida. Hoy es nuestro libre de contar su propia historia. Honestamente lo tengo a él tan cerca y somos tan felices. Los pocos momentos que podemos pasar juntos porque es un chico que está todo el tiempo viajando y si no está viajando... Puedes escoger el reloj, puedes escoger digamos con un peluche al costado. O puedes escoger con... Te levantas...